Agradecemos que estén comunicándose con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por regalarnos un poquito de su valioso tiempo para hacernos llegar sus opiniones y sugerencias. Les mandamos un abrazo enorme y lleno de energía positiva a todos ustedes. Muy agradecidas de que estén con nosotras domingo a domingo y porque valoramos mucho sus palabras que nos llenan de motivación para seguir trabajando. Antes de despedirnos, queremos dar paso a un gran invitado. Tenemos el honor de presentar en una colaboración más al Dr. Jorge Bucay con otro de sus extraordinarios cuentos. ¡Vamos a verlo! Tu día presenta Reflexiones con Valor con el Dr. Jorge Bucay. En las últimas semanas hemos venido hablando de valores y hemos utilizado como referencia la misma palabra valores. Hemos querido ponerle a cada una de estas letras la inicial de uno de los valores de los que hablamos. Obviamente, estos valores, el valor de la vida, el del amor, el valor de la libertad, el valor de lo obvio, el valor del reconocimiento y la gratitud, el valor de la educación y el valor de la solidaridad, no son los únicos valores posibles. Hay muchísimos más. Habría mucho para hablar y ojalá lo hagamos ustedes y yo. Pero lo importante no es tanto de qué valores hablemos, sino tener presente, consciente y absolutamente ser fieles a esta necesidad de no olvidarnos de nuestros valores, de no abandonar nuestra postura ética, de no ser desleales a nuestros principios. Un humorista en Argentina hablaba de un hombre miserable, canalla, que había escalado un lugar de bastante poder en medio de un desquicio político de un momento triste de Argentina. Y él decía, riéndose de todos nosotros, que no era un problema de que él no fuera fiel a sus principios, es que carecía de ellos. Cuando uno carece de principios, no puede enarbolar un futuro, no puede enarbolar una vida, no puede pensar en los demás. Cuando uno se olvida de sus principios, entonces nunca tiene un buen final. Y es importante que nosotros nos ocupemos de estas cosas tan importantes. Déjeme que le cuente hoy una pequeña historia para reírnos de nosotros mismos. En una farola, en una noche muy oscura, un hombre pasado de copas da vueltas alrededor de la farola mientras mira en el suelo, como buscando algo. Un policía se acerca, ve que el hombre casi no puede mantenerse el equilibrio, y le pregunta qué busca. Y el hombre le dice, casi con dificultad para hablar, que ha perdido su llave y que no puede entrar en su casa porque se le ha caído su llave y ahora no la encuentra, y la está buscando y no la puede hallar. El policía le dice, mire, recuéstese contra el muro, porque si usted sigue así, se va a golpear la cabeza, déjeme que yo lo ayude. El hombre se recuesta contra el muro y el policía empieza a dar vueltas alrededor de la farola, mirando con atención cada milímetro del suelo, buscando la llave, pero no la encuentra. Finalmente se decide a preguntarle al hombre, oiga, ¿estás seguro que la perdió por acá? Y el hombre dice, no, 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 la perdí tres calles más arriba. Dice, ¿pero por qué la busca acá? Dice, porque acá hay luz. Parece que a veces perdemos de vista la importancia de lo sensato que significa buscar las cosas donde uno las ha perdido. No podemos seguir buscando nuestro futuro que hemos perdido cuando desconocimos el valor de los principios. Hace falta buscar donde nos perdimos. Hace falta recuperar el valor que tienen los valores y los principios éticos de la sociedad. Dejémonos de buscar donde hay luz. Busquemos donde perdimos el rumbo. Tu día presenta Reflexiones con valor Con el Dr. Jorge Bucae Excelente recordar con esta reflexión del Dr. Bucae lo importante de agradecer por todo lo que tenemos y también por lo que no y reconocer que verdaderamente somos afortunados. Veamos lo hermoso de nuestra vida en las cosas más sencillas. Los regalos más hermosos los tenemos todos los días, en cada amanecer, en la luz del sol, el aire fresco que respiramos, los gestos amables de las personas. Definitivamente sobran razones para dar las gracias de corazón y sobran razones para vivir felices, sabiendo que somos muy afortunados por tener esta oportunidad de vivir. Así es que vamos a aprovecharla. Gracias Dr. Bucae por compartirnos estas maravillosas reflexiones que sin duda nos ayudan a detenernos un poco y pensar ¿qué necesito cambiar para ser mejor cada día? Nos despedimos de todos ustedes deseando que pasen un domingo extraordinario. Los esperamos la próxima semana. ¡Feliz domingo! Adiós.